Hola amigos de YouTube, ¿qué dices? Ahora vamos a... Llevo a mis niños a una cabaña aquí a Bitburn Ahora no va a haber acción de árboles ni nada de eso, ahora vamos a ver cómo nos va a llenar las cabañas Ahí, las últimas vacaciones de estos niños Dile, hola ¿Estás...? Llevo una cabaña ¡Suscríbete al baño! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! Puedo ver la cabaña ¡Todo atender la cabaña! ¡No, no! No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, aquí vamos a estar unos días. Mirenlos estos. Cómo pierden tiempo y están jugando. Viste, super, ya los distrajiste. Bueno, aquí tiene otro sillón. Ya hace cama ese. Que vengan los de aquí. Que vengan los de aquí. Venga, vamos a bajar las cosas para instalarlos aquí. Aquí está la otra. Aquí están los otros sillones aquí, los otros cuartos. Aquí está su cocina. Le traigan todo su despensa. Aquí vamos a hacer unas carnitas ahí. Vamos a disfrutar el momento. Vamos a disfrutar. Vamos a disfrutar. Vamos a ver. Vamos a ver. This is the bathroom, guys. And this is my room, guys. That's my sister, right there. This is my room, like a TV. And this is my brother, right here. Shady, that was in a TV. Let's go first. This is the... Let's go over here. This is the thing that I can see. Watch out, watch out, watch out. It's on video. Let's go first. Let's go to the third up first. So we're going up here? Yes. This is another bathroom. This is another place. We got a thing to play with right now. Right here. We got more. This is another room. And we have a closet right here. The extra people are going to come. The extra people are going to come right here. The closet. That's all over here. This is another bathroom right here. And that's all. I'd love to show you guys. Now we're going back downstairs. Now we're going back downstairs. And go back to the basement. And we're going back to the basement. And my mom and dad are. Now let's go back in the basement. Let's go. Now we have a pool table right here. We could play on it. We got our kitchen. We got this kitchen right here. We got our referee. We got our chairs. And then we're going to come over here too. There's another episode. I think we'll take us back where we just were. There's the answers. There's a car right there. Now let's go back. Doug and Lily. Now this is kind of cool. Let's see it. Let's open. Look here. Look at that. We have a big bug. Today I'm going to show you our cabinets right now. Here we are building our eating right now. This is our kitchen right now. That's the thing we eat. No. This is my dad who is making food right now. And that's my mom. I have a pool table too, by the way. Now let's come. I'm going to show you our kitchen right now. I'm going to show you our kitchen right now. I'm putting my toilet on. Excuse me. I have a question. Are there a bunch of shit in the fridge? Over there. Okay. Okay. I asked her if there's a problem. I'm going to show you a good lady. That's what it is. What is it? Do you know? Get out of there. Come and get out of there. Are you going to put it right now? Yes. But you brought him here. He's going to put it right now. Come here. Here? Yes. The NFL training camp store started about a week. una vez oye una vez esta es cuando la radio de NFL va de campes a campes y se caminan con los jugadores hijo de esta mierda esta bien perro esta bien helado esta bien helado esta bien helado no 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 aria no esta es bueno esta es bueno esta es bueno si se vean si se vean ca es bueno si se vean si se vean ¡Suscríbete! 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 yo pensé que iba a salir más bravo ayer ayer Alec ayer 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 calma ayer 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 ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 Ok, vamos más. Ok, vamos. Ya sabrán cansar y machi, subir en una línea, ya sabrán dos líneas, a subir en dos líneas, hermano, hijo, qué chingano. Ok. Ok. Bien cansado, no puedo subir. Ok. 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 10 pies, 5 pies de altura me queda a ver ahi esta ahi esta ahi esta ahi ahi estamos aqui disfrutando de los ultimos horas que nos quedan aqui en la maña del lóbulo ahi por si les gusta venir aqui esta chingona ahi esta la cabaña si les gusta quedarse ahi esta chingona la cabaña esa eh al final del video voy a dejar el link para que le echen un vistazo y si quieren venir a disfrutar de la cabaña de la cabaña y de los eventos que tienen aqui el agua y todo eso bueno los dejo con esto y saludos y nada vamos a llamar compa Alex saludos a todos quieren tener un momento relax dejense venir aqui en Big Bear ahi esta la y se van a divertir tiempo hace falta tiempo hace falta que andame con posquart amigo Lupe amigo Alex disfrutando el agua que esta pegando el aire no vale ya no nos queremos bajarnos esta arrollando el árbol ah si se mueve esta moviendo esta vivo está bien bueno pues ahí los dejo lo voy a poner nada mas para bajar y ya creo que ya es todo recuerden entrepen con seguridad y ahí estamos en contacto con los otros videos de los otros videos vale es el resto si ¡Sí! ¿Cuántos pies? ¿120? 120, 130 120 pies, 130 más o menos Estamos aquí Mi amigo Oscar Y tu YouTube channel para que te busquen Rush Live Rambo Mayor Rambo Mayor ¿Esta perro no? ¿Esta perro no? No, no se, mira esta esta la otra a la orilla Si Estamos echando unos clavados ayer Está bien chingón Ya subimos Ya subimos Estamos locos Estamos locos Estamos locos ¿Esta perro no es lo mismo? ¿Esta perro no es lo mismo? La gente no volcía para arriba No Vamos Amigo Oscar Ay pinches hormigas Saludos amigos Saludos amigazos Están peleando con mis hormigas Amigo Oscar Estamos volando Class Tengo un año ¿Cuál estrés va? No No Aquí te relajo Y ahorita nos vamos a ir A echar un shower Al precio ese que trae Al alberca de San Antonio Si Sí Quitarnos las hormigas Sí ¡ iets ventíos! Jejejeje 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 Ingeniñón Vamos para abajo Que chingones es aqui A ver Por primera vez que podemos Otra vez Vamos a ver que machina agarra El gambor en chahiche Eh No mas va a decir Pero Estén clear O dijo que no hiciera morrero Que no hiciera morrero Que no hiciera morrero Que no hiciera morrero Listo Although Ja Oh Están Se toma un video bajando Trato de calmar allá si es algo Y ya bajo mi soga de volar y ya nomas miramos la herramienta Si es que es mi vida Nos topamos de aquel lado Número ya se nos acabaron las vacaciones otra vez a regresar a trabajo lo bueno es que también nos gusta trabajar y es lo que más nos gusta nos prepara que algo una idea agarramos otro camino no sé una vuelta